Muy buenos días para todos y todos. Bienvenidos a esta sesión del rol de las instituciones financieras en sistemas de biodiversidad y el capital natural. Vamos a esperar un par de minutos para que se unan muchas más personas y comenzamos. Bueno, ahora a los que llegan puntuales, bueno, primero presentarme, mi nombre es Juan Camilo Barrenecha, hago parte del equipo de ONU Red, de la oficina regional de Penuma en Panamá. No estoy en Panamá, obviamente, por razones de pandemia, estoy en Colombia. Primero, y segundo, agradecer a mis colegas de INPEFI por la invitación, por tenerme en cuenta para moderar este panel y obviamente agradecer a los panelistas que ya los voy a presentar por estar acá por su tiempo y por su compromiso con compartir sus experiencias. Entonces, vamos a presentarlos. Obviamente me gusta que sea, primero las damos, entonces empezamos con Paula. Paula es la directora de asociaciones en TNC, de la True Conservancy. Paula también las gestores de asociaciones de IPAC, bueno, Innovative Finance por Amazon Cerrado en Chaco, la iniciativa convocada por TNC, Tropical Force Alliance en el Código de Panamá y la Unidad de Financiación de Primógrafa de Penuma. También trabaja en el tema de finanzas sostenibles, especialista en WWW Brasil, consultora de la Asociación del Buen Crecimiento de Introfile. Más de 10 años de experiencia en estos temas. Paula es licenciada en Ingeniería de Producción de la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos, especialización en gestión de sostenibilidad. Y, bueno, mucha experiencia en estos temas. Seguimos con José Pugas de JGP. José Pugas es el socio y responsable, de ISG y de agronegocios en JGP Crédito. Tiene formación en derecho, agronegocio y sostenibilidad en Brasil y en el exterior. Tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de empresas libres en diversos sectores. Es investigador en ciencias políticas y estudios de futuro y es miembro de Think Tanks dedicados al desarrollo de las finanzas sostenibles. Bienvenido, José. Bienvenida a Paula. Seguimos con Antonio. Antonio Wills. Antonio es asociado de Asistencia Técnica del Ecobusiness Fund. Él es administrador con una maestría en gestión y práctica del desarrollo. Más de dos años de experiencia en temas relacionados con inversiones de impacto, financiamiento climático y el fortalecimiento de las cadenas de valor sostenible. Actualmente liderados por proyectos de asistencia técnica en el Ecobusiness Fund. Relacionados con el desarrollo de marcos de evaluación de impacto, el establecimiento de sistemas de gestión sostenible y financiamiento de prácticas, equipos y tecnologías ecoeficientes en los sectores agrícola, acuícola y turístico. Y por último, Gerardo. Gerardo Salazar. Gerardo es el director general de gestión de riesgos y crédito del Grupo Financiero Banorte en México. Es miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, Banco Mercantil del Norte, Arrendador y Factor Banorte, gerente de cartera sólida, seguros Banorte y pensiones Banorte. Fue director general del Banco de Interacciones entre 2004 y 2018, director corporativo de gestión y riesgos del Grupo Interacciones Financieras entre 2004. Una amplia trayectoria en el sector financiero mexicano, también una amplia trayectoria en el tema académico como profesor y con estudios, incluyen como profesor en estudios de posgrado y doctorado en varias universidades de Estados Unidos. Bueno, Gerardo tiene una amplia experiencia y me siento realmente orgulloso de tenerlos aquí. Y digamos que sí, para completarla, para completar, entonces vamos a iniciar. Yo voy a compartirles un slide muy pequeño que es un poco lo que representa, parte de lo que representa lo que hoy estamos hablando en un segundo más. Comparto este slide. Y bueno, entonces, como una breve introducción antes de iniciar nuestro panel, quería agregar pues que, como saben, pasamos, acabamos de pasar la década, lo que se declaró la década para la biodiversidad. Esta década fue casi década entre 2011 y 2020. Realmente creo que nos ha dejado muchas experiencias y realmente nos deja un contexto y un escenario muy retador porque nos enfrentamos a una pérdida masiva de especies. Por hoy los números hablan de que tenemos más de un millón de especies en riesgo de desaparecer. Esto realmente es un riesgo para la existencia humana, para el contexto actual en que vivimos. La biodiversidad es el soporte de los ecosistemas. Los seres vivos son los que permiten las interacciones y cada servido tiene una función específica, una función específica que todavía para muchos especímenes no las conocemos, pero hay desde la cadena alimenticia que nos enseñan, donde estamos en el colegio, hasta funciones muy complejas que están asociadas con la producción de alimentos. Entonces no es extraño pensar cuando uno ve este tipo de cómics que son de un doctor muy famoso que hace cómics sobre el cambio climático en general, sobre los temas complejos del mundo, que el colapso de la biodiversidad es posiblemente el riesgo más grande que enfrentamos y está conectado con otros problemas que tenemos, como el cambio climático. Pero lo quería dejar hasta ahí, simplemente una introducción corta. Y hoy vamos a conversar como desde el sector financiero, como el rol del sector financiero, así como se ha hablado tanto en los últimos años del rol del sector financiero en los temas ASG, luego trascendiendo a los temas de cambio climático, y ahora profundizando en los temas de diversidad, tiene un papel importante y un rol fundamental para la protección de capital natural de los países en general. Entonces, sin más, vamos a dar paso a la primera pregunta, voy a dejar de compartir esto, me regalan solo un segundito, y vamos a hacer una pregunta que es para todos, vamos a empezar, les voy a dar cinco minutos para que nos den su respuesta, empezando, vamos por Paula, y vamos a ver siempre, la primera, siempre aplica Ladies First, entonces arrancamos por aquí. Y le vamos a preguntar a todos nuestros panelistas, empezando por Paula, y después le doy la palabra a los demás, de a uno, ¿cuál es la estrategia que en la organización que representan se utiliza para integrar la naturaleza, la naturaleza, hablemos de naturaleza como capital natural, y la diversidad en el sistema de negocio financiero, cómo trabajan, porque no todos ustedes pertenecen a una entidad financiera como tal, pero trabajan en organizaciones que hacen trabajos asociados, pero la pregunta general es, ¿cuál es la estrategia, cómo aborda su organización, o cómo hace para integrar el capital natural y la diversidad en el sistema, en el sistema, o en el core del negocio financiero, como, en este caso, para Paula, cómo interpretan ellos esa aproximación? Entonces, Paula, te doy la palabra y enseguida continuamos con los demás. Muchas gracias, Juan, y muy buena tarde a todos. Bien, ¿cómo aterricé un poco diferente de lo que los otros, lo que estamos, las otras personas que están interviendo exactamente cómo están contribuyendo con el sector financiero? Puedan realizar esta integración de biodiversidad en el sistema financiero. Yo creo que un punto muy importante que vale destacar es la cuestión de deforestación que ODS está trabajando. Deforestación por sí solo es una unión, un link muy grande, una pérdida de biodiversidad y también con asuntos climáticos. Entonces, la deforestación es responsable por 15% de las emisiones globales. Y si ustedes vendieran en Brasil solamente el uso de tierra y agricultura y es responsable por la mayoría de las emisiones del país. Entonces, nosotros vemos también que tanto para conseguir y cumplir las metas del Acuerdo de París y revertir la pérdida de biodiversidad hasta el 2030, solamente frenando la deforestación que vamos a conseguir a llegar en este estado, en estas metas que son tan importantes y tan urgentes como nosotros vimos como el relatorio que acabamos de comentar. Entonces, como el propio Juan mencionó, tenemos una cuestión de seguridad alimentaria. Brevemente, en esta sociedad, en la próxima década, nosotros vamos a tener que realizar una transición con estos sistemas productivos. Entonces, la transición de la agricultura sostenible es urgente y es necesaria. Entonces, yo estoy hablando aquí de deforestación, biodiversidad, cambio climático, seguridad alimentaria. Entonces, cómo la ODC puede ayudar en este sector financiero. Pero, más o menos, hace cinco años, la técnica tiene que trabajar en la temática en dos frentes. El primer frente viene creando los modelos de casos de negocio, modelos que hay que comprobar cómo que los productores trabajan con prácticas de agricultura sostenible, intensificación pecuaria, integración de la floresta, o la vegetación, expansión de áreas degradadas, sin necesidad de cómo esto puede, cómo estos modelos de negocios funcionan. No es necesario, de hecho, hacer esta conversión. Además de esto, también, a lo largo de estos años, ayudó a crear mecanismos financieros. Entonces, ella asesoró a crear un mecanismo a largo plazo para entender cómo estos mecanismos de largo plazo con expresión de oso, que era agradable. Es decir, tengo otros ejemplos que voy a mencionar un poco después. Y después, en esta experiencia, tanto el lado bueno que el lado malo, tuvimos varios aprendizajes a lo largo de estos últimos cinco años, que nace nuestra nueva iniciativa que yo estoy liderando, que se llama IFAC, el nombre difícil para los interpretadores. Inovación, capital de innovación para la Amazonía. Entonces, esta iniciativa crea una red de participantes de nuestro financiero que quieren crear mecanismos financieros para catalizar la agricultura sostenible en relación a la Amazonía. ¿Qué puede ayudar a ustedes para realizarlo? Nosotros pedimos que ustedes creen estos mecanismos financieros. Si ya crearon, vamos a ayudarles a expandir. Aquellos que todavía no los crearon, vamos a ayudar a diseñar un mecanismo estructural, el mismo mecanismo. Entonces, estamos pidiendo que ustedes, un compromiso para que ustedes puedan realizar estos mecanismos. Y de nuestro lado, la experiencia que fue creada a lo largo de estos últimos cinco años de trabajo, solo específicamente muchos años de trabajo de la TNC y la Alianza Forestal, podemos ayudar. Acuerdo lateral, mentoría, rectoría, solución, mecanismo, ayudado para los barcos ambientales, para los administradores y monitorear los uniones de los links, que también los actores que también están intentando crear estos mecanismos. Las lecciones aprendidas que fueron positivas o equivocadas. El hecho de mecanismos financieros, muchos desafíos, muchas decisiones aprendidas. Entonces, tenemos que juntarnos y trabajar en conjunto para conseguir catalizar y amplificar esta red y este sistema. Entonces, exactamente para esto es que nuestra ley de iniciativa están haciendo, para juntar a estos socios por el mismo objetivo y ayudar, de hecho, a conseguir escalar. Entonces, creo que como último punto para pasarme en mi tiempo, prácticamente el IFEC puede realizar esta transición en territorio, en sitio y en territorio que todas las iniciativas modales piden tanto. Entonces, las iniciativas de net zero, emisiones net zero y de los propios principios responsables es del responsable de la banca. Entonces, un objetivo es mitigar para hacer un target positivo, objetivo positivo para los productos financieros puedan ser estas soluciones positivas. Y estas son soluciones positivas en el territorio, son soluciones prácticas. Y para esto es que nosotros estamos aquí intentando crear esta red de socios para ayudar a realizar cómo se puede realizar un poco más fácil escalar estos negocios. Entonces, pues yo puedo explicar con ejemplos más prácticas, con el propio José Pulgas, con sus mecanismos que quiero tener un poco más claro, qué es lo que son estos mecanismos en territorio que nosotros estamos queriendo ampliar. pero solo para dejar claro que exactamente esto que es el IFEC está queriendo realizar, ayudar y encontrar el camino cierto para tomar esta decisión. Muchas gracias a todos ustedes. Paula, muchísimas gracias. Muy interesante la propuesta de las redes en las que están trabajando. Muy interesante. En la región. Ahorita le vamos a dar la palabra, así que mencionaste a José, entonces le vamos a dar la palabra a José para que José nos cuente desde JPG, desde JGP, perdón, cómo se aborda esta cuestión ya en una organización financiera. Adelante, José. Vamos adelante. Muchas gracias a todos. Voy a tratar de ser bastante consistente en esta conferencia inicial para que las personas puedan desarrollar casos más concretos. Esta entidad existe más de 20 años y es uno de los principales casos en Brasil. Existen casi 70 millones de reales. Eso nos trae una complicación dentro del mercado brasileño de comprobar las finanzas de la forma más armónica con objetivos de un futuro que nosotros deseamos. queremos que tenemos un futuro que tenga sentido con la protección a la biodiversidad de eso que nosotros llamamos que ya son décadas de estudios en las facultades corporativas. y comprobando en estas tres letras es algo que se trata de un combate y estamos teniendo y consiguiendo el respeto y conseguiremos la transformación que estamos en el respecto y que se optó por hacer una transición de un capitalismo de asociados y aceptando la diversidad y la mudanza como un modelo económico como una forma de sobrevivencia. Dentro de esta estrategia de nuestra transición, la biodiversidad y la protección acaba siendo la protección al ecosistema en general y está desdoblada en una serie de elementos y riesgos. Hay una sensibilidad grande cuando observamos el tipo de negocios. Hay que ver los sistemas económicos y también el sistema ambiental. Anotemos cómo debe ser, como por ejemplo una casa de inversiones, cómo podemos financiar industrias y otro tipo de negocio que sea concurrente con la biodiversidad. Yo pienso que tenemos un círculo de grandes espectadores para que pudieran despertar esa urgencia respectiva al tema y debemos comenzar a observar bien críticamente lo que es una inversión para mantener economías que deben ser superadas y cuáles son las inversiones que son realmente las que acelerarían las economías que deseamos. Hay un desdoblamiento de este estudio para el negocio de la industria y así con todo el sistema productivo debemos seguir insistiendo en el sistema para poder financiar y tener una superación o su obsolescencia. Debemos analizar, nosotros tenemos que observar principalmente en Brasil que tenemos una economía bastante basada en el suelo y uno de los factores que son determinantes son los agronegocios brasileños. Nosotros observamos una oportunidad gigantesca de crear oportunidades de crédito que promuevan esa transición lo más pronto posible. Debemos tener una estructura de crédito. Yo como socio responsable de la estrategia de crédito sustentable, lo que vemos es cómo debemos utilizar esos créditos para cubrir esa transformación acelerada. Es una transición de sistema de proteínas para modelos leg free que no tienen suelo y que puedan utilizar los animales. Debemos utilizar, ver, observar las fallas del concepto y intentamos tratar esas fallas con un crédito que pueda seguir un camino mejor. El uso positivo del crédito es también por la remodelación de los propios modelos de crédito tradicional y aquí nosotros estamos hablando de la adopción cada vez mayor del tipo de financiamiento mixto con el apoyo de socios concesionarios o institucionales que permitan una combinación y el recurso no tradicional que sea un recurso que se hace con personas tradicionales para que tengan plazo y un crédito para que puedan rendir los desempeños en forma positiva. Estamos actualmente con modelos de crédito que más adelante les hablaré. Son, están basados como socios ambientales y dando premios a aquellos que tienen un comportamiento proactivo y efectivo en la transición económica. Y por fin, dentro de los modelos de crédito, cada vez más los servicios ecosistémicos como una moneda. De esta forma, principalmente cuando hablamos del agronegocio, debemos dejar claro que como productores rurales, principalmente los pequeños productores o medios productores, lo que ellos están produciendo con su soya, maíz, es una cuestión ambiental positiva. Y debemos permitir que esa moneda oriunda de esa posición más positiva de los agricultores sea redonda en el sector financiero en forma de competitividad. Y estamos aquí con estas estructuras que podemos tratar más adelante. Ese uso de los parámetros actuales de crédito y con un nivel de sofisticación que sea más inclusivo y de protección a la biodiversidad y continuidad inclusiva de aceleración deseable para la economía brasileña y para la economía latinoamericana en general. Perfectamente, José. Muy interesante. Portugués. Y a su vez, con el tema de la protección de la biodiversidad en Brasil. Muy interesante. Mientras Gerardo se prepara, le recuerdo a los participantes que pueden en el chat describir sus preguntas. Intentaremos darle respuesta al final de la sesión cuando terminemos las presentaciones. Y para que pregunten, pues, todos los que quieran. Entonces, continuamos con Gerardo. Gerardo ya representa un sector o un... A la banca comercial. Una banca muy consolidada en México. Un banco de muchos años y mucha trayectoria. Y también que hace un buen tiempo lidera los temas de gestión de riesgos ASG. Hace parte de Pris y no estoy mal. Bueno, mucha experiencia en estos temas. Entonces, Gerardo, de nuevo, bienvenido y te escuchamos. Muchas, muchas, muchas gracias, Juan. Y, bueno, un honor estar compartiendo este panel con todos mis compañeros. Prácticamente yo tratando de hablar de la estrategia de la organización. La pregunta que originalmente planteaba Juan. Voy a tratar de poner ciertos bullets nada más en la mesa. Diciendo que primero orientamos nuestras decisiones en un sentido económico y de mercado. O sea, claramente nos preocupa la biodiversidad. Nos preocupa el cambio climático. Y todos estos temas son realmente relevantes. Porque no hay largo plazo. Y no hay continuidad. Ni no hay futuro para la tierra. Así no se cuida la sustentabilidad. Pero en este periodo de transición necesitamos ver que efectivamente exista un economics positivos de los negocios bancarios y del sistema financiero de nuestros clientes y todos los grupos de interés que atendemos. Segundo, hay fundamentos científicos. Nuestra estrategia siempre está llevando el fundamento científico. No negamos el cambio climático de ninguna forma. Lo adoptamos. Lo concientizamos. Y es un pilar fundamental. Igualmente, tenemos una visión integrada y adaptativa para efectos de dinámicamente ir revisando los sectores más expuestos y con una mayor probabilidad de ocurrencia y mayor severidad a lo que es el tema de la naturaleza. Es el capital natural con el que es el capital natural con el que es el capital natural con el que trabajamos en México, pero también que pudiera tener principios de gestión que si son endógenos estamos actuando todo el tiempo sobre ellos. Y claramente nos interesa muchísimo crear, diseñar los mecanismos de transmisión que tienen un lenguaje financiero y económico como consecuencia, pero un origen de riesgos de la propia naturaleza. Creo que si enlazamos precisamente las variables, los canales en los que son transmitidas, medimos los indicadores de forma correcta, asignamos las probabilidades y vemos las severidades, vamos a concientizar a todos respecto de lo que es esta gran cruzada para la organización. Claramente estamos adheridos y somos una de las 30 organizaciones que lanzamos el TNFD en junio de este año y sabemos que los requerimientos y los principios que incluye los principios para hacer una banca responsable son fundamentales. Claramente nuestros objetivos están alineados al desarrollo sustentable, eso es fundamental. Anualmente estamos analizando la materialidad de nuestro actuar y los diferentes sectores económicos y regiones del país que atendemos. Hacemos siempre una medición precisa acerca de estas iniciativas y también cooperamos en términos socioambientales cuidando ese equilibrio que todos conocemos. Desde un buen principio, desde unos buenos principios de gobierno corporativo hasta la identificación uno a uno de los factores que cuidan el ambiente, que cuidan la naturaleza y que hacen una explotación responsable de la misma. Hemos adaptado también los SISBs, es decir, los principios de contabilidad para efectos de dejar rastro en los reportes anuales de qué estamos haciendo, qué impacto tiene lo que estamos haciendo y qué impacto tienen los clientes que atendemos. Somos el segundo banco más grande del país y claramente tenemos un componente de mexicanidad. Somos alguien que hace banca dentro de México y esa banca tiene que ser responsable como cualquier otra actividad del mismo tipo. Es en principio lo único que quisiera decir en este punto para efectos de economizar un poco el tiempo, porque sé que vienen preguntas también del público que es relevante contestar. Muchas gracias. Gerardo, muchas gracias a vos. Muy interesante ese rol de los grandes bancos comerciales en este caso y el compromiso que es un compromiso que inicia con la adhesión a estas distintas iniciativas y que siempre está el reto de cómo lo aterrizamos en los locales. En cada oficina local que ustedes deben tener oficinas prácticamente en casi todas las ciudades de México, un país enorme, diverso, con un montón de características, un poco así como es mi país también, con contextos muy distintos. Y el gran reto creo que es llegar a entender ese contexto para abordar cada realidad y cada realidad está también conectada con el tipo de negocios que se ven allá, el tipo de cultura que se ve, que también cambia mucho en América Latina, entre nuestras regiones. Es bien distinto del sur de Brasil al norte de Brasil, muy distinto del centro de Colombia, la costa Caribe, por ejemplo. Eso es bien importante entenderlo, entonces te lo agradezco mucho Gerardo. Ahorita vamos entonces con Antonio, Antonio EcoBusiness Fund, con EcoBusiness Fund en general. Lo conozco muy bien porque tuve la oportunidad de escribir el primer SARAS del fondo, de apoyarlo en América Latina y tengo una buena relación con Sandra Antonio para que le mande saludos. Entonces, es un trabajo muy interesante el que hace el EcoBusiness, entonces ahorita vamos a ver la postura del EcoBusiness Fund, que como saben es un fondo de inversión de impacto. Los fondos de inversión de impacto son muy activos en América Latina, con una perspectiva muy interesante y una movilización de recursos bien particular, cada uno con su estilo. Entonces, Antonio, bienvenido. Tienes la palabra. Muchas gracias, Juan. Un placer estar en este evento y a los panelistas que me acompañan, también a todos los participantes. Como mencionaba Juan y ya de pronto alguno de los colegas, el EcoBusiness Fund es un fondo de impacto. Invertimos principalmente recursos a través del sistema financiero, o sea, los bancos en la región, en Latinoamérica y ya también estamos entrando en África Subsahariana. Y básicamente trabajamos en los sectores agrícolas, acuícolas, de turismo, algo también de ganadería. Y entonces la gran pregunta es, bueno, cómo desde el sector financiero podemos avanzar, no solo para mitigar los riesgos sociales y ambientales, sino para poder avanzar en generar impactos positivos y sobre todo generar esa resiliencia que tienen tanto nuestras empresas en la región. Concretamente, nuestra aproximación es muy clara con las instituciones financieras. En un primer lugar, creemos que es muy importante avanzar en todo el sistema de gestión de riesgos sociales y ambientales. Como mencionaba Paula, el tema de, por ejemplo, no deforestación es fundamental. El cumplimiento de la legislación ambiental de cada país es clave. Pero como tenemos poco tiempo y ya en estudios hablan que en una década podemos llegar a puntos de no retorno, donde no es claro qué pueda pasar, debemos avanzar en generar aspectos de impacto positivo. En ese sentido, ¿en qué venimos trabajando con los bancos? En primer lugar, y como decía Gerardo, los acompañamos en realizar ese estudio de materialidad. Un poco miremos cuál es nuestro portafolio, cuáles sectores estamos financiando. Esos clientes, qué impacto están generando, que podemos también mitigar y que podemos también contribuir a conservar la biodiversidad. Trabajamos también muy de la mano con los principios de banca responsable, con UNEP-FI. Actualmente estamos realizando unos talleres para acompañar estos ejercicios de materialidad, de definición de marcos de impacto. Es clave también después un poco decir, bueno, los recursos que tiene el Eco Business Fund, cómo se pueden materializar en algo práctico. En ese sentido, tenemos, digamos que dos canales. El primero es que apoyamos a los clientes de los bancos que están implementando estándares de sostenibilidad. Algunos de pronto ustedes los conocen como Rainforest, Fairtrade, ASC. Digamos que son herramientas prácticas que ayudan a incorporar criterios para proteger la biodiversidad, pero también promovemos el desarrollo de líneas de crédito verdes. Esto es la financiación de prácticas, equipos o tecnologías que puedan contribuir al mejor uso de los recursos sostenibles. Por ejemplo, en El Salvador, si los cafeteros van a renovar sus cafetales, que las especies que van a renovar sean, digamos, más resilientes al cambio climático, que sean modelos bajo sombra. Entonces son medidas muy prácticas que se puedan avanzar. Y asimismo para nosotros es clave, y como lo han dicho nuestros colegas, trabajar en alianzas con otros actores. Sabemos actualmente que hay muchos estándares, muchas agendas, a veces incluso el mismo término de biodiversidad en un sector financiero no es fácil de entender, pero lo claro es que tanto los bancos como los clientes gestionan la biodiversidad todos los días. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos que manejan nuestros clientes? ¿De dónde proviene el agua para que nuestros cultivos crezcan? ¿De dónde proviene la polinización? ¿Cómo protegemos la polinización de las abejas, por ejemplo? Entonces es fundamental seguir avanzando en alianzas. El Eco Business Fund también trabaja en eso. Ahora lanzamos hace poco la Academia de Sostenibilidad. Ahora les comparto el link. Ahí pueden acceder permanentemente a cursos, publicaciones, herramientas. Entonces creo que son cosas prácticas. Tenemos poco tiempo para evitar una crisis mayor. Entonces creo que sin duda, como lo han dicho los colegas con sus experiencias, hay muchas iniciativas, pero todos tenemos un objetivo común. Perfecto, Antonio. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo y la evolución del Eco Business Fund. Yo he tenido la oportunidad de hacerle seguimiento y ver cómo pasaron de estar desarrollando sus propios estándares, de definir su identidad, de asegurarse de que los países, de desarrollar, de ellos mismos invertir en estudios de deforestación en los países donde van a llegar, cosas que no hacen muchos, de asegurarse de que la deforestación no esté conectada de ninguna manera con sus inversiones. Todo lo contrario. Entonces, felicitaciones por esos avances. Entonces ahora continuamos. Vamos a continuar ya con las preguntas individuales. y la siguiente pregunta es en particular para Gerardo, que también es a Gerardo. Entonces, Gerardo, mencionaste ahorita el tema del TNFD, que es el grupo de trabajo sobre divulgación de información financiera relacionada con la naturaleza. Y queremos que nos conteste un poquito más, que le conteste ahorita, viste algunas pinceladas, que nos conteste un poquito más sobre este grupo de trabajo. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer otras instituciones para conectarse? ¿Cuáles son sus principales características? Algo que nos puedas contar así en tres minutitos. Con mucho gusto, Juan. Y claramente aquí quisiera hablar de aspectos muy específicos que son el producto de este análisis de materialidad que hicimos en el 2020. En el 2020 aplicamos la herramienta analítica de la ONU para efectos de medir los impactos y se lo aplicamos a 3,383 créditos. Y esos 3,383 créditos representan el 54% de nuestra banca corporativa, que es el segmento de mercado de los grandes consorcios, las grandes empresas, que suelen tener una huella importante en la naturaleza. Y también representan el 61,1% de nuestra banca empresarial, que no son SMEs, no son pymes, no son pequeñas y medianas empresas, sino que más bien son medianas a grandes, sin que sean grandes corporativos. Entonces, empezamos con un esquema de Pareto, el 80-20, para efectos de empezar a aplicar los principios, es algo que comparto con mucho gusto. El valor total del portafolio crediticio sustentable dentro de Panorte alcanza los 11,965 millones de pesos. Esto yo creo que es una cifra también relevante. Y se puede decir que venimos evaluando 26 proyectos de gran calado que son de obra pública, que tienen que ver con carreteras o con presas, o con redes de distribución de agua potable, o con plantas eólicas, energía renovable, etcétera, que representan alrededor de 7,465 millones de pesos. Todos estos proyectos, estos últimos que menciono, se analizan bajo los principios de Ecuador, se ve el compliance, pero también se ve el TNFD que le corresponde. Entonces, claramente nosotros tenemos cuantificado nuestro capital natural respecto a lo que nuestros grupos de interés, sobre todo en la parte de clientes, está utilizando. Y sabemos que una de las cosas que también aterrizamos y se traduce en la política por la preocupación ambiental y los principios de los que hemos estado hablando en acciones internas es también mucha capacitación. Mucha capacitación a nuestros empleados, mucho training, en el sentido de que el año pasado, por ejemplo, dedicamos 2,031 horas de capacitación a 1,358 empleados. Y esto también es parte de ese assessment. Todos los estudios de crédito de empresas medianas para arriba tienen un dictamen ambiental, tienen un dictamen respecto de cambio climático o el ESG, el ASG que Juan estaba mencionando. Y claramente yo diría que el nivel de conciencia en México sigue subiendo. En encuestas que se han levantado, y ya no hablando de Banorte, sino hablando del país, el 60% de los consejos y directores de las empresas mexicanas listadas o no listadas en bolsa, tiene un mayor nivel de conciencia respecto de lo que estos temas significarán en un lapso, en un horizonte, en un planning horizon de 6 años. Los 6 años que vienen son fundamentales. Y creo que esa es una curva, como se está experimentando en muchos otros países de la región, que es creciente y de forma exponencial. No va logarítmica, va exponencial. Creo que el futuro que todos tememos va a llegar muy rápido y las acciones que hoy podamos emprender son todavía más presionantes que hace un año o hace dos años. Gerardo, excelente. Muchísimas gracias a mí. Desde mi punto de vista, mi experiencia trabajando en banca y banca de desarrollo, uno entiende el esfuerzo que esto requiere y entre más grande sea el banco, como es Banorte, pues es mucho más trabajo y mucho más complejo, mucho más complejo, mucho más transacciones complejas que evaluar. Entonces creo que el esfuerzo, yo creo que el reto siempre está en llegar a ese nivel de detalle que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Eso es lo complejo cuando uno tiene, como mencionabas, cuando evaluaste 3.000 operaciones. Eso es un montón de trabajo. Bueno, eso requiere un equipo, dedicación, recursos. Entonces, bueno, todo mi respeto por ese esfuerzo que uno siempre espera que se oriente a que el banco tome las mejores decisiones en invertir, invertir, prestar, no prestar, ir, no ir, apoyar, no apoyar, etc. Pero, bueno, es lo que tengo para decir y excelente el compromiso y la iniciativa que ojalá sean muchas más empresas financieras las que se conecten. Seguimos entonces con Paula. A Paula, le vamos a preguntar cómo puede el IPAC, que es esta Innovative Finance, Amazon cerrado en Chaco, por hacer simplemente una introducción, creo que el de Cerrados es esa zona, esa gran zona en Brasil, es al, eso es como centro occidente de Brasil, esa gran zona productiva, esa gran explosión productiva en Brasil y el Chaco, que es esa, esa gran planicie con bosques y un ecosistema muy particular que comparten Argentina, Brasil y Paraguay, una zona súper importante. Entonces, volviendo, ¿cómo puede ser entonces IPAC ser una plataforma para promover la innovación y la acero deforestación a gran escala? Está difícil para Paula, pero bueno, Paula ya nos dio más o menos una idea, entonces le damos aquí tres minutos para que nos cuentes cómo crees que esto puede ocurrir. Sí, gracias Juan. Gracias. Y es un gran desafío, sin duda, pero yo creo que es un poco por el lado como hablé en el inicio, que es tomar por el lado la oportunidad y por el lado de la innovación. Hay siempre un lado de riesgo pero hay un lado de la oportunidad. Las pensiones financieras, ellas pueden tener un pedazo de su portafolio, crear un mecanismo ya libre con cero conversión y también pensando en este futuro y en esta transición que nosotros ya hablamos hace poco y como Antonio dijo, es urgente tomar y iniciar ahora esa decisión. Entonces, pensando un poco el tipo de productos que podrían ser guiados, puede ser desde un producto más tradicional, que digamos, un producto de préstamo agrícola un poco más a largo plazo que sería un poco diferente del sistema tradicional que gira naturalmente al día a día. Podría ser un fondo de inversión directamente o un productor, podría inclusive un producto o un mercado de capital, por ejemplo, un asunto agrícola azuqueletizado y verde, algo bien específico conectado con la cuestión de la conversión o hasta un instrumento de nivel corporativo, como ya vimos algunos ejemplos, por ejemplo, hasta un sistema de link junto a capital concesionado ayudando específicamente un área para rastrabilidad, una región para realizar esta conversión. Existe una serie de posibilidades, no solamente una sola, de un mecanismo, que existen muchas posibilidades y mecanismos a ser creados y, como yo dije al inicio también, un modelo de negocio. Nosotros conseguimos mostrar que existen opciones de modelos de negocios y, como José Pugas mencionó, existe también una posibilidad de servicio al ecosistema, ecosistema mencionar inmensurable y también entrenable en este sentido. Entonces, entrará en esta cuenta actualmente para el futuro y ayudándonos también a componer esta gran oportunidad. Entonces, es lo que nosotros no tenemos mucho tiempo. También coloco a su disposición que lo que en mi correo electrónico pueden enviarlo sobre el caso y el efecto. Y estamos aquí para ayudar exactamente a todas estas dudas que yo escuché que está apareciendo cómo convencer al cliente, cómo puedo crear los indicadores que tengan materialidad y ya creamos que es el asunto ambiental con estándares mínimos. Tenemos estándares mínimos para preparación y podemos ayudar a crear los estándares mínimos para monitorear el post. Entonces, la idea de esta iniciativa es de exactamente ayudar. ¿Dónde están estos desafíos? Porque yo es desafío, no es fácil. De hecho, realmente es un gran desafío, pero no solamente ahora. Esta iniciativa viene exactamente para poder ayudar en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. No voy a comentar sobre tu presentación porque me están jalando las orejas porque nos estamos pasando del tiempo, pero debe ser culpa mía porque he comentado las presentaciones, pero no importa, vamos a seguir directamente con José. Una pregunta muy específica para José y es, José, ¿cómo podemos crear valor para los clientes integrando la naturaleza, el capital natural la diversidad en la estrategia de JPGP o cómo JPGP hace esta actividad, cómo integra esto en la creación de valor para los clientes para que nos conté en dos minutos porque se nos acaba el tiempo. Perfecto. perfecto. Entraré un minuto y medio. Hablaré un minuto y medio o dos. Es una responsabilidad muy grande. cuando nosotros hacemos la cuestión del crecimiento de nuestros clientes. El primer papel nuestro es un papel supervisión ya que está siendo direccionado y efectivamente positivo o no. Esto nos obliga a tener un análisis de un marco estratégico para la necesidad de costos y que brinden para la iniciativa de inversión que promueve el andamiento que promueve la diversidad. El primer nivel de conversión para creación de valor es exactamente este nivel sobre el capital invertido. El segundo nivel de promoción que hablamos con nuestro cliente es esa recuperación natural entender cómo esta tradición para la economía verde es para conseguir generando a largo plazo la inversión conectada a esta transición y después mantener un valor a largo plazo que está obsoleto. Entonces este permiso de valor que tiene transferido pasa a la biodiversidad y realmente pasa para la economía para una economía que sea regeneracional. Entonces hablamos del uso del suelo principalmente y aquí nosotros estamos hablando principalmente sobre negocio no solamente en el Chaco pero también la creación de grupos financieros que permitan que el presupuesto sirva para el presupuesto de los ecosistemas y también generando un valor no solamente al protocolo que está contando que está brindando el crédito más también para crear esta posibilidad de crear un crédito de un modelo que nosotros estamos encontrando de equilibrio y esto también realizamos hoy para el directivo de autoridad de solo nosotros vemos que está ampliamente consciente nosotros restringe crecimiento por el contrario permite que nosotros tengamos una parte de inversión mucho más calificada un derecho mucho más desarrollado y también con la presentación de valor que es mucho más mucho más a largo plazo esto que me cabe financiero de plena ciudadano de cuentas nosotros tenemos un lineamiento de intereses en que la transformación económica entre la inversión de capital y la transformación constituida para el medio ambiente y para el ecosistema financiero y también ambiental jose muchas gracias interesante la creo que te gastaste como cinco pero la culpa es mía entonces no hay problema ustedes son los invitados entonces ustedes pueden utilizar mejor el tiempo muchas gracias jose muy interesante esa aproximación de CotaGP una conexión muy directa con el negocio la rentabilidad y la diversidad creo que es un tema de oportunidad como lo mencionó Paula y vamos y finalmente con nuestro amigo Antonio que tiene la última pregunta no necesariamente la más difícil pero aquí la vamos a lanzar ya Antonio ¿qué tipo de métricas y objetivos sigue el ECO Business Fund para supervisar los avances en la adaptación o en la conexión de la cartera con el capital natural y la biodiversidad Perfecto bueno para ser muy concreto en vista del poco tiempo que tenemos algunas métricas que estamos manejando actualmente por ejemplo y hoy en día también gracias a las herramientas digitales como las imágenes satelitales podemos ver por ejemplo el crecimiento de cultivos agroforestales que tengan corredores ambientales el número de hectáreas agroforestales podemos por ejemplo en el tema de acuacultura ver cuántas de las operaciones que financiamos no están utilizando antibióticos que pueden perjudicar la biodiversidad marina podemos también dependiendo de los cultivos que financiamos ver cuál es la captura de cada cultivo es distinto café por ejemplo que palma aceite entonces también todos esos indicadores los vamos identificando la academia tiene un rol muy importante porque son los que generan digamos esos proxys y ya después nos toca aterrizarlo a los portafolios obviamente las particularidades de cada país son distintas entonces nos toca ir afinando las cosas pero es posible tener indicadores de impacto y la invitación también es que las instituciones financieras se pongan metas y en el tema de comunicación y transparencia obviamente ver cómo vamos avanzando hacia eso Perfecto Antonio muy interesante yo recuerdo muy bien cuando el Ecopusiness estaba diseñando sus indicadores de medición de impacto atendiendo el tema del contexto un trabajo muy interesante entonces un poco ya para cerrar les agradezco ustedes han atendido algunas de las respuestas de los participantes ya estamos como 102 bueno eran 103 acabo de jugar pero no importa estamos súper bien más de 100 personas entonces vamos a cerrar esta sesión primero agradeciéndoles obviamente por su tiempo voy a tomar algunas ideas de las más importantes creo que aquí tenemos todo el concepto que habló Paula de la oportunidad hay una oportunidad de negocio José mostró algunos ejemplos de cómo la materializa también Antonio Gerardo muy desde la desde la visión corporativa que que una institución tan grande con tanta cobertura tiene aborda estos retos como saben entramos a la creo que desafortunadamente lo hicimos tan mal la última década con el tema deforestación y en el tema de pérdida de especies que ya entramos fue la década de la restauración como saben esta década la anterior fue diversidad de restauración muy bien y no vamos muy bien entonces simplemente les voy a pedir que en 30 segundos nos dejen una idea de cuál de cuál sería el punto inicial el punto de partida desde sus perspectivas puede ser una frase puede ser una idea para cambiar esta trayectoria que lleva desde el rol del sector financiero para cambiar esta esta trayectoria que es una trayectoria que nos va a llevar al colapso como lo mostramos ahorita en la caricatura la gran ola es el colapso por encima del cambio climático entonces simplemente un punto de partida es una idea que le dejo a los a los participantes que diga bueno este debe ser el punto de partida para todos para trabajar en este camino de evitar el colapso en general del sistema del sistema ecológico que es el que nos soporta igual a nosotros entonces empezamos con Paula muy rápidamente si gracias bueno en 30 segundos muy obrigado en 30 segundos yo hablé mucho y ahora existe esa oportunidad comence con algo luego práctico un mecanismo financiero práctico y luego en el territorio ni que sea un pequeño pedazo de portafolio para que esto a teoría se torne una práctica real y después se podría escalar entonces estamos aquí para ir exactamente en esta gestión entonces yo creo para nosotros ahora esto comienza con un pedazo de de percentual para el gran impacto y para poder solucionarlo inmediatamente muchas gracias super Paula super bien muchas gracias por tus 30 segundos super bien ahora seguimos con José mensaje final en 30 segundos mensaje final es que el mercado financiero tiene tiene todo todo por conseguir y atravesar por esta gestión no todas las empresas son capaces de realizar este salto no todos todos los negocios pueden financiarlo y esto no es malo esta es una decisión de los tiempos entonces nosotros estamos hicimos mucha equivocación y estamos tenemos mucha realidad y no tenemos tiempo para aquello puede parecer cruel pero la verdad es que la innovación del capitalismo nosotros tenemos mantenemos solo mecánicamente viables pero humanamente fijos es importante que esta transición sea realizada con mucha urgencia y que las decisiones sean tomadas en el tiempo correcto infelizmente el tiempo correcto ya pasó entonces estamos realmente atrasados y nosotros debemos tener coraje y sabiduría pero sobre todo tenemos tener compromiso para las próximas generaciones que actualmente estamos financiando ese es mi mensaje para ustedes y para la humanidad gracias con mi compatriota Antonio Williams que nos va a dar aquí su mensaje poderoso para estas 56 bueno mi mensaje final es rápido uno recordemos siempre que vienen las olas que nos toca tomar acciones rápidas dos continuemos gestionando los riesgos ambientales como el de la no deforestación tres pensemos donde podemos generar un impacto positivo pongámonos metas y seamos conscientes que lo que ya estamos operando desde el sector financiero tiene directa relación con la biodiversidad no es algo lejano se vive en el día a día de los negocios que financiamos y ahí podemos tener un gran impacto perfecto Antonio muchas gracias tiene aquí ya el gran reto de cerrar Gerardo esa misión el cargo más pesado de este Juan era cerrar toda esta sesión representando a los demás panelistas no mentiras no pero te tocó cerrar Gerardo entonces bueno voy a aprovechar de nuevo para darles las gracias y donamos la palabra a Gerardo para que cierre para que cierre esta sesión muchas muchas gracias Juan y muchas gracias a todos yo diría tres cosas no hay dualidad no hay burbujas no hay futuro me explico rapidísimo no hay dualidad porque no podemos separar como temas separados la pérdida y fragmentación de la biodiversidad y los negocios no hay burbuja porque aunque yo pueda decir que en México pues es uno de los 12 países calificados como megadiversos realmente todos vivimos en una burbuja y es el planeta tierra no podemos decir que hay una burbuja en Brasil o en Colombia o en Panamá o en México en realidad es una sola y hay y hay mecanismos que nos vinculan y nos interrelacionan y tercero no hay futuro si no atendemos este problema no tenemos futuro y posiblemente no lo tengamos nosotros y pues desde luego con mucho menos en mucho menos medida las siguientes generaciones creo que hemos llegado a una situación límite que nos obliga a actuar y nos obliga a actuar rápido y con inteligencia de acuerdo Gerardo excelente cierre para este panel un agradecimiento de nuevo a UNEP5 por la invitación a ustedes por su tiempo por estar acá gracias por sus comentarios un gusto y bueno igual obviamente gracias a todos los participantes a los que sacaron el tiempo para escuchar las presentaciones y bueno será hasta la próxima vez un gusto un placer que tengan un feliz resto de día hasta la próxima vez muchas gracias feliz día a todos hasta luego chao muchas gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video